Hola chicos y chicas, soy Ceci Doberto Vocal Coach y en esta ocasión voy a reaccionar a Angelina Jordan. Me la han pedido muchísimo en el canal. Creo que este vídeo ya tiene varios años. Me han comentado que en este vídeo tenía 8 años o 7 años y me han hablado tan pero tan bien de esta niña que realmente quiero hacer una reacción a ver qué es lo que me encuentro, ¿ok? Entonces, como siempre chicos, cascos dentro que me gusta mucho escuchar las cosas con los cascos. Y aquí la tenemos. Vamos a ver qué me da Angelina Jordan en su versión de Summertime. A mí me gusta mucho el jazz. De hecho, soy cantante de jazz. Así que estoy nerviosa. A ver lo que me voy a encontrar. Momento, momento, momento. Momento, momento. Esto, esto, esto de verdad. Esta niña, de verdad. A ver, esto, esta, esta niña ha nacido con el jazz abajo de la manga. Ya se los puedo decir. O sea, en estos primeros 17 segundos de la canción. Este, este solamente, este movimiento que hace de laringe, solo este movimiento. Solo ese movimiento, ya. Ah, yes. Oh, your daddy is rich. Wow. And your heart is good looking So white, little baby Don't you cry A ver, a ver, a ver, a ver ¿Estamos hablando de una niña de 8 años? Que canta como una profesional O sea, canta, es como si fuera un alma vieja Que se le llama así Una persona, una niña Pero con un alma de hace muchísimos años atrás Porque le da ese estilo viejo al jazz O sea, lo que es el jazz Le da un estilo viejo, rasgado, antiguo Es como estar cerrando los ojos y escuchar un disco De esa época, ¿no? Y esto es espeluznante Es maravillosa Es maravillosa lo que hace Estoy que no me lo puedo creer No me lo puedo creer Y todavía no terminaba la canción Solamente ha pasado un minuto Y ya estoy que no me lo puedo creer Lo que está haciendo esta niña De 8 o 7 años Sobre el escenario Vamos Me encanta No, 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 no No, 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 no A ver, esta cadencia que ella le está dando al jazz, es que estoy muy alucinada, estoy muy alucinada porque ella canta el jazz como una persona adulta, es que la están viendo, que es una niña, yo necesito saber más sobre esta criatura, esta niña tiene que haber mamado el jazz, no sé, de padres, abuelos, de algo, pero lo tiene que haber mamado desde el minuto uno de nacida, porque estos giros tan propios del jazz y este vibrato, Este movimiento de laringe es un movimiento dentro del jazz que lo puede hacer una persona que está acostumbrada a cantar jazz como un profesional, no es fácil hacer ese movimiento, Y ella lo tiene clarísimo, estoy, vamos, que me cortan y no sangro, ¿Dónde estaba yo que no escuché a esta niña antes? Madre mía del amor hermoso, lo que ha hecho aquí, tengo que volver para atrás, esta reacción va a ser así porque estoy como el hielo, pues me he quedado fría, me he quedado muerta, O sea que, lo siento, así va a ser la técnica y reacción porque esto, esto, es que la estás mirando, es una niña, es como mi hijo, yo estoy, de verdad, eh, de verdad, es que esto es, eh, mira, me entró una balón. Una balón. A ver, al final se le fue un poco el tiempo, ¿vale? Pero eso está completamente perdonado porque no es normal. No es normal esta forma de interpretar un jazz de la complejidad de Summertime en una niña de 7, 8 años. Esto no es para nada normal. Yo no he escuchado en mi vida una cosa así. Y he escuchado un montón de niños cantar. He enseñado un montón. Pero esto, esto es la primera vez que escucho una cosa así. No sé cuántos años tiene este vídeo, ¿qué está haciendo ahora? Pero esta niña, esta niña tiene un futuro brillante. Ya tiene que haberlo ganado todo porque esto, me muero por escucharla ahora. Ahora, a ver lo que hace ahora. Pero si ya con 8 años esta niña podía manejar esto así, ahora tiene que ser espectacular. Ahora tiene que ser espectacular. Es un alma vieja. Es especial. Es un ser especial. Es un ser extraordinario. Lo que hace con esa garganta es fantástico. Es muy afinada. Tremendamente afinada. Tiene una voz muy definida. Y tiene solo 8 años. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. A los 8 años, esas voces tan blancas, esas laringes tan pequeñas, algunos niños no pueden vibrar. ¿Han escuchado lo que hace? El vibrato prácticamente no está desarrollado a esa edad. Pero es que ella lo hace como una persona adulta y hace ese vibrato a posta, ¿no? Eso es un movimiento que uno hace a propósito. No es una cosa natural. Es algo para llevar al estilo jazz una canción. Como los pequeños melismas que hace también. También son todos propios del jazz. La voz un poquito rasgada. La cadencia. Como ella lo maneja y va pasando por esas transiciones con tanta facilidad. Estoy con los pelos de punta que no me lo puedo creer lo que acabo de escuchar. Es que ahora la voy a, ahora cuando apague la cámara, la voy a escuchar 500 veces. Porque esto yo lo tengo que estudiar de cerca. Es una maravilla, chicos. De verdad, chicos, les agradezco profundamente que me hayan presentado Angelina Jordan. Yo no sé dónde estaba viviendo, dentro de qué burbuja yo estaba metida, que todavía no había escuchado a esta maravilla. Estoy, vamos, estoy, ya te lo digo, me cortan y no sangro. Estoy helada, 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 helada. No me lo puedo creer. Cuando me dijeron, venga, escúchala, no sé qué, te va a encantar. Pero, claro, a mí me pasa mucho. Que me dicen, escucha tal canción, te va a encantar. Y luego yo la escucho y yo soy muy crítica con las cosas. Y siempre encuentro cosas que no me gustan. Entonces siempre digo, bueno, mira, me dijeron que canta bien, pero seguramente me voy a encontrar con algo que no me gusta. Pero en este caso me he quedado muerta. Me he quedado muerta. Esta niña la tengo que escuchar ahora. ¿Cómo está ahora? Porque estoy segura que esto tiene que ser la bomba total. Chicos, muchas gracias. Ya saben, likes, comentarios, suscripciones, unirte al canal. Todo ello ayuda a que el canal continúe en crecimiento y que yo pueda seguir haciendo estas técnicas reacciones como la que acaban de ver, como también los tutoriales de técnica vocal para todos aquellos que les interese aprender a cantar. Chicos, les mando un besito enorme desde Barcelona. Me quedo con Angelina Jordan toda la noche. Y como siempre les digo, muy buen trabajo para todos. Chicos, los videos. 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 Gracias.